Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estoy aquí de nuevo con otro videoanálisis y esta vez le ha tocado el turno al caballero de la noche, al señor Batman y ya llevo varias horas jugadas al título y he de decir que ha tenido un principio algo amargo para mi ya que digamos que el empiece del título no está a la altura de los otros de todas formas es un juego que no ha sido desarrollado por Rocksteady lógicamente no va a ser igual que los otros Batman pero digamos que en los otros recuerdo el camino ese que seguíamos con el primer Batman del Arkham Asylum que llegábamos, que íbamos siguiendo al Joker, nos iba contando la historia o el de Arkham City cuando llegaba Bruce Wayne y lo metían dentro de la ciudad del crimen este directamente es una fase con acción que la verdad no me llamó mucho la atención y aparte la historia y eso, la vi al principio no tan currada aunque ahora después de las horas que he pasado jugando al título reconozco que el título la verdad es que está muy bien hecho sobre todo hay un punto fuerte que quiero recalcar cerca del final del vídeo que creo que os gustará todo y que ha mejorado con respecto a los títulos anteriores pero eso, que aunque juguéis el título y veáis que el principio no engancha dadle una oportunidad ¿vale? porque el título ya os digo que va mejorando el principio quizás no es lo más espectacular de todo pero el juego ya os digo que va mejorando como veis es un Arkham City, o sea es un Arkham City 2.0 el título hay muchas fases incluso que se repiten, bueno fases no zonas por ejemplo la del pingüino es exactamente igual que la de Arkham City o la torre esta que está en el centro con las gárgolas hay algunas cosas que la han reconstruido nuevamente pero la verdad es que sobre todo es muy Arkham City que eso es algo que me ha gustado, no se han querido arriesgar en hacer nada nuevo Batman empezará con los Gathhes que veíamos al principio de otros juegos bueno de Arkham City, en el Arkham Asylum no los tenía empezaremos con los Gathhes y también nos darán algunos nuevos como por ejemplo este que es el gancho de Deathstroke cuando nos enfrentemos a los asesinos que quieren acabar con nuestro compañero el caballero oscuro, digamos que algunos de ellos nos soltarán objetos nuevos exclusivos del título para poder usar y que nos ayudarán a avanzar dentro del juego aunque ya empezamos con los mismos Gathhes con los que empezábamos en Arkham City el sistema de combate es exactamente el mismo o sea podremos lanzar Batabaran poner digamos el gel explosivo en el suelo para que reviente y acabemos con los enemigos bueno acabemos no, eso ya depende de cuando mejoremos al personaje digamos que tendrá más fuerza o menos pero normalmente lo suele aturdir igual que el Batabaran la verdad es que es exactamente, ya os digo, como estáis viendo podría ser perfectamente un Arkham City gráficamente, hablar del título gráficamente yo lo veo hay gente que dice que gráficamente está mejor que Arkham City pero yo que queréis que os diga, yo lo veo exactamente igual no sé yo si es que será mi vista que no está acostumbrado o algo pero vamos que yo lo estoy viendo en mi tele HD con HDMI con la tele bastante grande de 50 y tantas pulgadas y yo lo veo exactamente igual que gráficamente que es Arkham City más o menos a mi me está dando la misma impresión aunque eso no es malo ya os digo que lo que ha hecho el estudio de Warner Bros que ha hecho el videojuego es que ha tomado las premisas de lo que fue Arkham City digamos que le ha añadido nuevos niveles nuevos enfrentamientos con jefes nuevos diseños de los personajes otro trasfondo diferente a la historia la temática esta de que a Batman quieren asesinarlo un montón de matones pero eso, el juego sigue siendo pulo Arkham City no se han arriesgado y la verdad es que es una gran apuesta no va a ser como en su momento Arkham City que llegó a tener una nota muy elevada porque el título digamos que derrochaba calidad este digamos que será más discreto yo supongo, no han salido todavía notas en Metacritic supongo que saldrán durante el día de hoy pero yo supongo que lo dejarán por el 80 o así ya que más o menos es un juego que han rescatado las premisas del anterior para que no sea malo del todo mientras están digamos haciendo el estudio principal Rocksteady el Arkham 3 la tercera parte de la serie Arkham iba a decir de Arkham City, Arkham Asylum no me aclaraba pero básicamente de la serie de Arkham otra curiosidad es que a los enemigos no lo han hecho así tan monstruosos como algunos que veíamos en los anteriores Arkham parecen como más humanos incluso Vayne no es el amasijo ese de músculos que veíamos aquí por ejemplo hemos visto a un bruto que los brutos son esos que digamos que van con un brazo solo en los demás juegos de Arkham este lleva los dos pero es simplemente más grande ese ya sí que se han currado su bongule skin y como os decía eso como veis habrá batallas en las que nos podemos lidiar con los personajes a hostias básicamente y otras en las que tendremos que ir por los tejados atacando a los enemigos sigilosamente ya que como sabéis que las balas y Batman no se llevan muy bien Batman es más de dar hostias pero lógicamente si llevas una armadura y te disparan con una M60 o con un ACR pues normalmente por muy fuerte que sea sigues siendo humano y te van a dañar así que habrá algunas fases en las que tendremos que utilizar a Batman como en los antiguos juegos de la serie Arkham de manera sigilosa y vigilando los entornos y tal como veis la verdad es que el juego es bastante detallado aquí hay por ejemplo un escenario de un nivel del pingüino también deciros que tiene aparte sus quests secundarias con otros bosses de la saga también bastante famoso que debemos ir resolviendo como ya pasaba por ejemplo en Arkham City con Zask o con Enigma Enigma también aparece en este título pero la verdad es que es una cosa bastante curiosa a mi el juego me ha gustado la verdad mucho ya os digo que conforme he ido avanzando no puedo decir que me causó una buena impresión porque lógicamente el principio ese nivel ya si lleno de acción y luego una lucha contra un jefe que quedaba un poco extraña la verdad esa lucha ya que era un... es bueno lo voy a decir porque es el principio es Killer Croc ¿no? pero que no se que una lucha contra un tío tan grande y que pueda vencerlo tan fácilmente no se lo vi digamos que no me causó buenas vibraciones ese principio pero ya después cuando empiezas por el primer nivel que es cuando vamos a ver al pingüino y tal ya parece que vas viendo eso ¿no? lo que nos pasó a muchos con Arkham City que teníamos ganas de ver más o sea de ver más de este título y la verdad es que a mi pues me ha gustado me ha parecido muy bueno aparte la armadura de Batman es la que más me gusta de todos estos títulos que ha sacado nuestro amigo esta es la armadura que más me gusta la otra es que la vea muy simple ¿no? esta lleva ahí sus pectorales y todo ahí su parte de armadura que mola un montón en el juego también deberemos de ir resolviendo puzzles como os acabo de enseñar en una en esta parte ¿no? el personaje deberá de ir abriéndose paso a través de los conductos de ventilación activando, pirateando cosas por ejemplo aquí está encerrando a este personaje para que no se escape que es una de las chicas del pingüino y entonces digamos que llegaremos a estos controles los piratearemos y aparte también otra cosa curiosa es que la armadura tanto la armadura como la capa de Batman se va rompiendo a lo largo del juego que también un sello icónico de la saga de Arkham siempre sabemos que Batman cuando termina el juego parece que ha salido de una guerra ¿no? de su propia guerra parece prácticamente un soldado salido de una guerra que también una cosa bastante curiosa ya que en algunos juegos nos pegan 100.000 hostias y parece que no nos pasa nada el sistema de mejoras es exactamente igual que en el Arkham City nos darán un punto de mejora conforme vayamos subiendo niveles y después podemos canjearlo por cosillas más que nada es eso era un pequeño vistazo a los menús y ahora voy a dejaros en el siguiente fragmento de vídeo lo que de verdad me ha encantado del juego lo que me ha maravillado a pesar de las cosas que he dicho que tiene y en los combates contra los jefes finales aquí os estoy dejando la pelea contra Deathstroke ¿vale? uno de los asesinos veáis la espectacularidad yo la verdad es que la cosa que jodía para mí los otros Arkham eran los combates contra los jefes que yo nunca los vi a la altura de lo que es el título pero es que aquí ¿no veis? es un puro combate a hostias o sea un combate de caballeros con todos sus movimientos sus esquives su digamos combate cinematográfico que la verdad es que me ha encantado o sea digamos que lo que de lo que sí que adoro de este título es el momento en el que me tengo que enfrentar a uno de los asesinos de Batman porque la verdad es que como os digo es súper curioso o sea tenemos que estar esquivando golpeando aturdiendo casi todo el rato o sea son la verdad bastante bastante chungos eso también es decirlo son bastante chungos los combates de lo que es el juego y buenas chavales espero que os haya gustado el título y ya sabéis like favoritos suscribíos y hasta la próxima y ya sabéis